hola gente y lo que me haciendo un unboxing review de estos coleccionables de halo de la marca hot will hacemos bueno de modo introducción les muestro acá este un copo de master chief con cortana lindos lindos los detalles pues ya está en mi canal este esta figura pero bueno quería aprovechar porque la verdad que me encanta muchísimo todo lo que tenga que ver con el universo de halo y empezaré por el 2 que la tarjeta está genial el nombre covenan go toda la colección completa con sus nombres y bueno este vino de china algo así yo los abrí a todos por la parte de abajo y atrás perdón pero realmente me gusta tenerlos en su empaque solo a estos fíjense todo el detalle las dos combinaciones de colores la escritura bueno el tablero de que pudieron haber hecho algún detalle los tipos manurio no sé estos cristales que dan la apariencia de que está flotando en esta basecita tal vez se puede apreciar mucho mejor espectacular los detalles son de 10 para ser tan pequeños claro está le sigue el van y spray fijen todo ese paisaje por decirlo así bueno en la parte trasera todos vendrían siendo lo mismo pero lo interesante de esto de esta colección fue que tomaron diseños de diferentes juegos por lo menos este rey o wright este el juego halo wars 2 el juego halo wars 2 realmente me hubiera gustado el clásico el de siempre el moradito que lindo detalle es el color medio sea color metal no lo pintaron simplemente le hicieron las las líneas rojas este tipo cuchillas y también tiene esta parte citada transparente para que la la apariencia de que flota acercamiento a ver a ver a ver a ver a ver a ver hubiera sido cool que se hubiera se abriera la la cabina o que el cañón también estuviera expuesto bueno le sigue el un sc gangus literal gang que vendría siendo arma porque ahí tiene sus como unas ametralladoras y bueno lo mismo la verdad que es un complique saber sacarlo secando es por eso que para mí esto es más una review que un unboxing como tal muy buena pintura en las ametralladoras el logo de la un sc las llantitas de goma la verdad es que tengo varios hodules pero no tenía ningún carrito de goma ese y el work el trabajo fíjense otro acercamiento ese verde militar en las llantas también se ve espectacular el un sc scorpion o tanque no este creo que es mi favorito porque es el tanque de halo 5 y la verdad que es el mejor tanque que hay en toda la franquicia de los juegos de halo otra vez esto fíjense gente fíjense ese pequeño lobo de la águila un ss bien pequeño acá la parte trasera o lateral acá arriba también un sc la verdad que tiene muchos detalles bueno este cañón se levanta un poquito y la torre también si giro también obviamente las cadenas no se mueve pero tiene estas rueditas verde a ver a ver 2017 que otro detalle pues yo creo que eso sería todo que voy a hacer un acercamiento en esta base cita que me da mejor enfoque sí creo que habría que pintarle algunas cositas unos faritos con charpi plateado hay las luces rojas atrás creo que también habría que pintar y como último este vendría siendo triple porque ahora les voy a enseñar también los dos básicos que tengo uno que modifique muy muy lindo el un sc work creo que se pronuncia así y 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 muy por acá este lindo detalle de los tanques de gasolina le falta un poquito de detalle en la torreta fíjense fíjense bueno y acá para finalizar les voy a hacer una comparación con dos hot wheels básico el warthog negro negro de la oni básicamente si es el mismo molde lo único que cambia son que éste tiene las llantas de goma perdón el anterior tiene las llantas de goma pero este detalle espectacular este a cada parte yo sí se la pinté de plateado y con marcador hay que regular pero sí me gustaría como cambiarle esa parte interna plateada a este invertirse la porque la verdad no me gusta del todo como se ve así y compré otro más y lo le corte la torreta que vendría haciendo este y lo pinté de dorado era un dorado brillante pero al final quedó como un dorado mate se fue envejeciendo y la idea era que fuera el listere del juego hay los dos que aparece un warthog civil dorado así que gente espero que le haya gustado esta colección denle like suscríbanse gracias por ver hasta pronto